Por lo que va en el transcurso de la mañana, ¿no es cierto?, fue un fuerte acatamiento del paro, ¿no es cierto?, importante a partir del momento de que, bueno, no hay transporte, se nota más todavía el ausentismo que hay en las empresas, ¿no es cierto? Lo que respecta a nivel nacional, bueno, estamos viendo lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, por ahí, estas grandes concentraciones de piquetes, todas esas cosas, bueno, es un tema que el gobierno nacional tenía previsto, inclusive estas cosas, ¿no es cierto?, pero lo que con respecto a acá Posadas, y particularmente en el Iremio de Comercio, sabemos que en el hipermercado Libertad hubo un cese de actividad de 3 horas por la mañana, los trabajadores optaron por no tener presencia, y después nosotros en el comercio hay ausentismos, ¿no es cierto?, producto de que algunos entendieron que el paro es necesario, otros por el transporte, ¿no es cierto?, y bueno, diversa actividad.